¡Suscríbete al canal! ¡De tu orquesta de estilo del ande! ¡Lopcha! ¡Ciano Wilfredo Valderrama y Juan Valderrama! ¡Ciano Wilfredo Valderrama y Juan Valderrama! ¡Ciano Wilfredo Valderrama y Juan Valderrama! ¡El sentimiento de mi tierra! ¡Ciano Wilfredo Valderrama! ¡Ciano Wilfredo Valderrama y Juan 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 Valderrama! ¡Oye Juan Valderrama! ¡El popular trucha! ¡Jajajaja! ¡Sentimientos! ¡Costumbres! Mis hermanos, hombres y mujeres Al vernos, dicen todos que somos La orquesta estilo del Ande Claro, y es el único sentimiento y calidad musical Diferente, con clase y calidad Aquí estamos los profesionales señores El primer sexo de Wilfredo Valderrama El segundo sexo de Jesús Arieta El tercer sexo de José Luis Velázquez El tenor de Bunele y Velázquez ¡Qué bien suenan los violines de Benito Tropoma! ¡Eliseo Peña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es el árbol de Solio Armaguita! ¡Nasario Tocapapa, Tocapapa! ¡Y qué bien suenan los ordinos de Juan Valderrama El Populaz Lucha! ¡Qué bonito! Para todo el Perú, América y el mundo Somos la orquesta de estilo delante Desde Pumamata, Bolaunes y Ancash Con la dirección de Wilfredo y Juan Palderrama Seguimos, seguimos ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Qué tal calidad, qué tal estilo! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente! ¡Se llora de Diosa Valderrama! ¡La mamita de nos Valderrama! ¡La orgullosa madrecita! ¡Tú también, señora Cati Valderrama! ¡Sin llorar! ¡Así, con sentimiento! ¡Cevichería, Reina Figueroa! ¡Dónde se come el riquísimo y jugosito ceviche! ¡Puro pescado, puro mariscos! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡La madrecita Luisa Chinchoy Fernández! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Para toda la provincia de Chiquián, espejitos del cielo! ¡Mucho cariño! ¡A bailar y a tomar, se ha dicho Perú! ¡Pero qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso!